Infancia son recuerdos Yo no tuve una infancia desgraciada, sobre todo en el aspecto material, que ya es muy importante. Pero, ¿sabes lo que es sentirse la niña rara, la niña incomprendida, tanto en el colegio como en casa? Era la rarita. Nosotros los niños íbamos en Barcelona al mismo colegio que en Madrid, pero, por ejemplo, las niñas íbamos a las damas negras. No podíamos hacer una amistad profunda porque eso no se daba en cuenta en aquella época, que para nosotros era bastante negativo aquello. Porque cuando volvíamos al año siguiente ya, éramos diferentes. A esa edad se nota mucho el cambio, ¿sabes? Y éramos unos niños de ninguna parte, ¿sabes? Era muy mala estudiante, no me interesaba nada lo que aquellas señoras me decían y me contaban, no me interesaba nada. ¿Sabes qué pasa? Que un niño no puede hacer caso de una persona en la que no cree, de una persona en la que la considera una idiota. Y a mí me pasaba que aquellas pobres señoras me parecían idiotas de solemnidad. Entonces, claro, yo no podía creer en lo que me decían, no podía. Yo, de pequeñita, siempre cuando íbamos en verano, yo me escapaba porque traíamos el bosque al lado, ¿no? Porque era pertenecía. Entonces yo iba, y mi madre se inquietaba mucho, pero, ¿qué vas? ¿Por qué te vas a vos? ¿Qué haces? Yo decía, estar, le decía, estar. Y recuerdo que una vez, noté, ¿sabes? Así como, como que te miran, ¿sabes? Cuando te están mirando alguien por dentro, lo notas, me volví y vi un macho cabrillo con unos cuernos así tremendos, subido encima de una piedra y mirándome con unos ojos amarillos, fosforescentes, así. Y dije, ay, ese es el demonio, el diablo, ese es el demonio. Y salí corriendo, un miedo tremendo. Llegué a mi casa y le dije, mamá, mamá, he visto el diablo. Y me dijo, tú no me extrañas. Qué diferente de mi padre. Mi padre me hubiera dicho, hijita, cuéntame, ¿qué has visto? ¿Qué ha pasado? Mi madre, tú no me extrañas. Así era. Y luego, no, con los años, no, con los años, yo me entendí más con mi madre, me entendí mucho mejor. Y además, de hecho, ella fue la que, cuando yo me casé, me dio una caja con los cuentos, no todos, pero con muchos cuentos, los que se conservan, de que yo había escrito cuando era pequeña, si no fuera por ella, no se conservarían. Lo que más me gustaba a mí, cuando yo era chiquitina, era cuando me contaban cuentos. Me contaban cuentos para mí, que yo era fabuloso. Después, cuando los pude leer, y al final pensé, ¿los voy a escribir? Yo creo que fue así. Tengo la impresión de que fue así. Yo tenía que dar forma a lo que había dentro de mí, que yo sabía. Eso sí recuerdo. Cuando era muy pequeña, yo decía, yo haré esto. Creaba mundos, creaba historias, creaba personajes. Y era una revista que yo fabricaba, que era colaboradora, era escritora, era directora, era repartidora, era todo. Gracias. Gracias.